Acercándose el peligro viene ya Y para llorar, no es el tiempo ahora Me siento sufrir más y más la pena mirar Los héroes de la historia seremos Realidad, un sueño por ti será Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos dragón bolseta Procura llegar al final y luchar con valor En los campos, deja las flores crecer Feliz, te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón bolseta ¡Señor!